Noticias, 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 noticias preocupantes. Y yo soy, yo soy uno de los afectados, señoras y señoras. Afectadísimo. ¿Cómo puede ser posible? Yo soy consciente que uno consume energía, ¿verdad? Pero por decir, te sale 30 dólares, ¿no? Por decir, te sale 30 dólares, obviamente uno es consciente, dice, bueno, está bien, bacán. De pronto dice, te sale de 35, tú dices bacán, la planilla eléctrica, ¿no? La vendería, de 35, bueno, tiene un aire acondicionado, ¿verdad? El aire acondicionado consume. Uy, hermano, pero de eso a que te salga 130 dólares, 150 dólares, siendo, siendo, pero, chévere, oiga, eso es un crimen. Eso es un crimen y eso es lo que nos está haciendo este señor presidente Guillermo Lazo. Este innombrable, literalmente, literalmente, se van a ir destrozando y apagando la última luz, el último foco. ¿Cómo puede ser posible, mis queridos amigos, que estemos viviendo esta situación? En donde hoy tengamos que pagar unas platillas tremendas. Dígame si no es un robo terminar pagando 150 dólares por un tema, ¿qué? ¿Unos cinco focos? Eso no te, eso no te, no te consume 150 dólares. Por eso es que estamos jodidos. Y encima, querernos eliminar otro tipo de subsidios, como si en este país ganáramos, huemangala, 5 mil dólares, 6 mil dólares. Oiga, y ni aún así, ni aún así, si usted es una persona que de pronto, por ejemplo, si de pronto usted gana unos mil, dos mil dólares, ni aún así, hermano, ni aún así, porque las cosas están carísimas. ¿Y saben qué es lo peor? Que aparentemente por un error, por una, perdón, no error, porque esto no es error, es una negligencia. Vamos a terminar pagando el kilovatio de que valía, aquí está la respuesta, cinco veces más caro, ahí está. Por eso me están cobrando eso, cero, no, bueno, hubo un error de lectura. Porque para esto, te quieren tomar la lectura y vienen y ponen lo que les da la gana, ¿verdad? Y te generan un problema a ti, yo tengo que mañana irme a hacer relajo en la empresa eléctrica acá en la ciudad de Mirac. De 0,10 centavos a 0,50 centavos el kilovatio. Oiga, perdónenme, esto es un robo descarado. Saludos, Álvaro Yerena, gracias, sigue así, ñañito, apóyanos. Te mando un fuerte abrazo. El analista económico José Alviar Campodónico presentó formalmente ante la Fiscalía General del Estado una acusación por supuesto peculado poniendo en tela de duda los contratos de última hora para enfrentar la crisis del sector eléctrico. Alviar, al expresar su preocupación, denuncia un posible sobreprecio en la compra de motores termoeléctricos y cuestiona un proceso de contratación con irregularidades, incluyendo una supuesta adjudicación ADDO. La denuncia realizada en medio de la Declaratoria de Emergencia del Sector Eléctrico, que hablábamos en la tarde, destaca la negligencia en el mantenimiento de las centrales eléctricas a pesar del conocimiento previo sobre el estiaje anual en la cuenca del Amazonas. Alviar también critica la falta de inversiones requeridas, señalando que las consecuencias actuales podrían haberse evitado con acciones preventivas. Claro, claro que se puede evitar con un gobierno responsable, con un gobierno con conciencia social, con un gobierno que realmente quiera a su gente, porque estos señores, ¿qué se van a preocupar? Pues hermano, perdónenme, no quiero ser peyorativo, pero el señorito Novoa, el señorito Lazo, todas estas personas, en lo único que se preocupan es el de la planilla eléctrica. A nosotros pues nos da un ataque cardíaco cada vez que llega la... Tú estás 20, 30 látigos, 100 dólares, 120 dólares, ¿dónde pues? ¿Dónde? ¿Por andar pegado en el Nintendo, en el PlayStation? ¿Por andar pegado en el Netflix y en el Disney? ¿Please? No, tampoco así. Douglas Rodríguez, saludos. Por culpa de los florindos, pagan los justos, dice acá. Por favor, ya no nos sigamos confrontando. En el 2022, cuando el señor Gonzalo Uquillas se iba a posicionar como gerente de Selec, se dijo que con 80 millones de inversión en termoeléctricas no íbamos a sufrir apagones. No solamente que no intervinieron esos millones, sino que ahora tenemos que gastar casi 600 millones en comprarle energía durante seis meses a Colombia. Lo que antes teníamos y vendíamos. Los que no quieren reconocer, los que no quieren escuchar, pero que las nuevas generaciones tienen que entender que antes hasta vendíamos. Hoy, gracias a estos gobiernos ineptos, que igual viene por acá el tema de no meter la mano, de no, eso yo no quiero meterme, yo no quiero saber. Vamos, presidente Novoa, vamos. Estas son las cosas. Para esto fue electo. Se acabó el día de celebración. Se acabó, se acabó. Hoy es poner el pecho. No, pero el señor ya se va de viaje. El señorito se va de viaje. No sé, hacer un recorrido. Vaya usted, póngale el nombre y apellido a ese tipo de recorridos. Por aquí tengo las declaraciones del señor que ha colocado esta denuncia. En general al presidente electo Daniel Novoa es aquí un ciudadano que está preocupado por las irregularidades que están pasando en el sector eléctrico. Aquí, señores, no hay un tema de emergencia, sino hay un tema de negligencia. Los señores de SELEC y del Ministerio de Energía sabían perfectamente que se venía el estiaje porque todos los años hay estiaje. Entonces, ellos debieron haber tomado las precauciones del caso. En el año 2021, cuando el señor Uquilla se iba a posicionar como gerente de SELEC, dijo que con 80 millones de dólares de inversión a las termoeléctricas no íbamos a sufrir de apagones. No solamente que no los invirtieron, sino que ahora tenemos que gastar casi 600 millones de dólares en comprarle energía durante seis meses a Colombia, 300 millones de dólares en comprar gas y el ministro ayer emitió un acuerdo inconstitucional donde definitivamente deja la puerta abierta para que hagan y deshagan con negociados o supuestos negociados a menos a 45 días de irse a la casa. Dios mío, lindo. De verdad que esto de acá son cosas que a veces uno se queda pero con la boca abierta y cree que la sabemos todas pero no. Nos están viendo la cara, nos están acabando y de esto huíamos, de esto estamos huyendo. ¿Qué queremos? Perdóneme, sin ser fastidioso, queremos que realmente el gobierno del señor Daniel Novoa se haga ver en este sentido. ¿Qué dolor, qué impotencia porque es asaltarnos de la forma más vil? Porque es un asalto toda la gente que ha sufrido. Oiga, yo, ciento y pico, hay gente que ha tenido que pagar 300, 500 dólares por Dios. Es un robo. ¿Cómo nos roban y así pretenden quitar otros subsidios como si aquí se ganara 3, 4, 5, 6 o 10 mil dólares mensuales? Pero claro, tocará esperar, ¿no? Tocará esperar. Aunque ya podría pronunciarse el señor presidente pero la verdad es que lo dudo mucho. Terrible. No olviden apoyar con el superchat mis queridos amigos.